La gente es la luchada, la gente es la buena y la mala Vamos a irnos, los huevos van a ser fe Yo no vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos Yo soy así, a ver que yo lo quiero Vamos a matar a todos los que quiero Yo te quiero irnos a todos, vamos a irnos, vamos a irnos Yo te quiero irnos, los huevos van a los cofes en mi vida Vaya hasta donde vaya, de esa luchada la gente es la lucha Vamos, los huevos van a ser fe Yo no vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos Yo no la gente es la lucha, la gente es la buena y la mala Vamos a irnos, los huevos van a ser fe Yo no vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos Yo soy así, a ver que yo lo quiero Vamos a matar a todos los que quiero ¡Gracias!